Este es un buen ejemplo de cuando el sueño se hace realidad, ¿no? El sueño de la casa propia para muchos, esperado durante muchos años, y llega. Y la verdad que todo llega con esfuerzo, con dedicación. Yo estoy muy agradecido del trabajo en equipo que hicimos aquí con el Gobierno Nacional, que es una obra que impulsó el Gobierno Nacional, con Mauricio, con Rogelio, con Iván, con todo el equipo. Prácticamente, o es un barrio nuevo dentro de la ciudad, ¿no? Son 2.500 viviendas, de los barrios más grandes que tenemos, y integrado al resto del barrio, tenemos transporte público, estamos trabajando ahora con llegar con el Belgrano Sur hasta Constitución, que es otro proyecto muy importante porque va a ayudar a la conectividad de toda esta zona. Así que, bueno, la ciudad va mejorando, me encanta ayudando todo el día por la ciudad. Escucho gente que necesita viviendas, se anotaron muchísimos en este complejo. Lo mismo tenemos otro que se empieza a entregar dentro de poquito al lado de Estación Sáenz, acá cerca también. La ciudad se va transformando, se va transformando, poniendo mucha prioridad en la zona sur de la ciudad para desarrollar toda esta zona, todo el desarrollo que viene habiendo en Parque Patricio, en Barracas también. Nosotros estamos muy emocionados hoy de poder entregarles la vivienda a las 26 primeras familias de las más de 2.500 que van a vivir en este barrio casi nuevo de la ciudad. Además, ya empieza el proceso, el viernes seguramente van a ser otras 80 y así sucesivamente se va a ir conformando este barrio con los nuevos vecinos. Nosotros les entregamos hoy una llave, una vivienda y ustedes a partir de ahora tienen que transformar esto en un verdadero hogar, una verdadera comunidad, en un verdadero barrio, un nuevo barrio de la ciudad, hermoso, con servicios, con un parque también de juegos que se va a inaugurar. ¡Gracias!